Música Madre de humildez, de poco descanso Reina de la noche, bulla festejo y relajo Cumbia y nos vamos a viajar Cerca, cerquita de la mar Cumbia mis lentes, lentes pa' mirar La reina, la santa, mi despertar Se mueve como quiera, sin patrón ni bandera No conoce fronteras, hasta el más fino la espera